Y desde la próxima semana las empresas tendrán que realizar reportes diarios a la Secretaría de Salud de Santander sobre posibles casos de COVID-19. La Gobernación anunció que implementará una plataforma para llevar un estricto control sobre los empleados y las entidades que entren en la reactivación económica. Se ha creado una plataforma por parte de la Gobernación y la Secretaría de las TIC del Departamento de Santander. El objetivo es monitorear el movimiento de los trabajadores con esta reactivación económica. Esa es una plataforma integradora de software, realmente es de Erri, es Sargis y es la plataforma más importante en el mundo que está manejando todos los casos de COVID-19. Entonces la administración de ella va a quedar en el departamento de Santander y va a mantener esa plataforma actualizada para la toma de decisiones. Entonces efectivamente lo que hace apoyo la Secretaría de las TIC es permitir que con el uso de la plataforma se tomen mejores decisiones por las salas de epidemiología que tiene el puesto de mando unificado. La Gobernación de Santander indicó que se desarrollarán flujogramas con reportes diarios de las empresas para vigilar el comportamiento de la pandemia en el departamento. Entonces el puesto de mando unificado lo que ha querido el día de hoy es tener muy claramente para todos un flujograma en donde realmente las empresas reporten sus casos sintomáticos y poder nosotros tener obviamente esa información canalizada para que no se pierda la vigilancia y el seguimiento de los casos en nuestro departamento. Los reportes de las empresas deben llegar todos los días al puesto de mando unificado de Santander. Las autoridades indican que 8 mil empresas y 69 mil trabajadores reactivaron sus tareas desde la semana anterior. Para las autoridades es importante tener un control sobre el movimiento de esta población, especialmente determinar si existen posibles casos de COVID-19. Vamos a ser muy enfáticos desde la gerencia COVID, no solamente en la vigilancia de los protocolos de bioseguridad, sino también en el reporte de estos casos sintomáticos para cada una de las empresas y de esa manera no perder el alineamiento de la pandemia y el seguimiento a la pandemia en nuestro departamento. A la plataforma de monitoreo y seguimiento están integradas las cámaras de comercio que existen en el departamento de Santander para mejorar la información y tener más exactitud sobre el comportamiento del COVID-19.